... ...de Nueva York, donde se acogió a la quinta y media, quinta enmienda para no testificar sobre un caso civil que se le lleva por un tema de sus compañías que más adelante vamos a elaborar. Pero a esta hora, vámonos rápidamente a conectar con nuestra compañera Gabriela Perozo. Ella continúa frente a Mara Lago, la residencia privada del expresidente Trump, del nombre 45, posiblemente el nombre 47 también. Y pues ella está cubriendo todos los detalles de lo que allí está ocurriendo el día de hoy. Vamos a conectarnos de una vez con Gabi. Buenas tardes. Buen día. Buen día, Gabi. Buen día, aunque ya casi buenas tardes para ti. A ver, tenemos a Gabi. Bueno, les voy contando hasta que podamos enlazarnos con Gabriela Perozo, queridos oyentes de Americano, que en la investigación que se le llevaba al presidente Trump, que lo llevó hoy a presentarse ante la fiscalía, él está en la oficina del fiscal general de Nueva York, dijo que invocó la enmienda que le permite no declarar para no autoincriminarse. El expresidente Trump se presentó a este interrogatorio bajo juramento de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, con quien hay largos antecedentes de una relación, digamos, tormentosa, por decirlo de alguna manera, entre el presidente Trump y esta señora, Leticia James. Y bueno, allí, como les decía, el presidente Trump invocó la quinta enmienda que da derecho a la persona no declarar para no autoincriminarse. La noticia de la invocación de la quinta y media la dio el propio Donald Trump en un comunicado. La presentación de este miércoles está relacionada a una investigación civil sobre sus prácticas empresariales y aunque él se ha presentado en numerosas declaraciones a lo largo de los años, pues el exmandatario había tratado de evitar esta participación del día de hoy en la fiscalía, que trata de averiguar, de profundizar en esta investigación, donde extraoficialmente, pues, ellos dicen que está vinculada a su empresa familiar a la organización Trump. Dicho esto, pues, recordemos que para evitar estas instancias judiciales, Trump demandó a la propia fiscal, por eso le decía que hay una historia de una relación allí difícil con esta fiscal, la fiscal Jens, pero el resultado no le fue favorable al expresidente y, pues, esta mañana Trump llegó a la oficina del fiscal general de Nueva York un poquito antes de las 9 de la mañana, hora local, en una caravana de varios vehículos que lo acompañaban cuando salió de su edificio, la Torre Trump, allí ubicado en la quinta avenida de Manhattan, pues, él no... estaba la prensa allí, él no dio ningún tipo de declaración y, bueno, posteriormente el presidente acudió a la fiscalía a hacer esta declaración, donde, como les contaba, pues, se acogió a la quinta enmienda. Me dicen que ya tengo a Gabriela Perozo conectada precisamente desde la residencia privada del presidente. Gabi, ¿estás allí? Continuamos, Lourdes, transmitiendo aquí en vivo y en directo desde West Palm Beach. Ustedes ven a mis espaldas justamente esta residencia privada del expresidente Donald Trump. Lo que ha quedado acá, Lourdes, son dudas. Hasta los momentos no hay ningún tipo de información oficial. El trabajo, de alguna manera, lo hemos estado haciendo los periodistas, tratando de buscar más información, más detalles de lo que ha sido este allanamiento que fue informado por el propio expresidente el día de ayer a través de un comunicado oficial. Hasta los momentos no hay ningún tipo de pronunciamiento del Departamento de Justicia, del FBI. Hay quienes aseguran que no debe serse así porque ellos no se pueden pronunciar con respecto a una investigación en curso. Sin embargo, los estadounidenses, y lo hacían tanto los congresistas como los senadores, piden una explicación de por qué se llegó a un paso tan extremo, por qué se tomó una medida de este tipo, si esta investigación está relacionada al tema de los papeles. Tomando en cuenta que si el antecedente era que Donald Trump específicamente estaba negociando, estaba hablando directamente con los agentes que llevaban esta investigación, si ya él había entregado al menos 15 cajas de esos papeles, por qué no se siguió el procedimiento de conversar con él o pedírselo a través de un supina, que es un nombre en inglés, que sería como una especie de citación u orden judicial en donde lo obligaría a entregar esas casas. Si no las entregaría, estaría entonces a ser sometido a desacato. ¿Por qué no se hizo eso y que realmente esos papeles, si realmente están acá en Mara Lago, salieran de aquí y no fueran buscados por agentes del FBI, violando de alguna manera la intimidad del expresidente de Estados Unidos? Adicionalmente, Lourdes, se han desatado cualquier tipo de cantidad de interpretaciones jurídicas. Algunas incluso se atreven a vaticinar a través de profesores y letrados de las universidades prestigiosas de Estados Unidos, a asegurar que no hay manera de inhabilitación política en Estados Unidos, porque la Constitución simplemente establece que hayas nacido acá, que tengas más de 35 años y que hayas permanecido en Estados Unidos como residente al menos 14 años. La inhabilitación política, que por ejemplo en la Constitución se diga que si fuiste condenado a un delito, no puedes o no tienes derechos políticos, no existe la Constitución estadounidense y por tanto no habría ninguna ley que está encima de la Carta Magna y esto entonces sencillamente no aplicaría. Lo que nos llevaría a pensar es que incluso si este proceso avanza, él incluso podría hacer su campaña presidencial con un proceso judicial a cuesta si esto avanza. Vamos a ver, no sabemos mucho qué esperar de los alrededores, no te podemos comentar mucho, Lourdes, porque no hay presencia policial, no hay absolutamente ningún tipo de dispositivo especial en las cercanías de su residencia, se encuentra la vía libre, obviamente los periodistas no podemos estar enfrente, pero simplemente están esos agentes del servicio secreto que recibieron esa noticia hace dos días de que este lugar iba a ser sometido a un allanamiento, pero más allá de eso no hay otro tipo de funcionarios aplicando dispositivos policiales en los alrededores de West Palm Beach. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Gabriela Perozo en vivo completamente desde las afueras, el entorno de la residencia presidencial de Mar-a-Lago allí en Palm Beach, nuestra compañera Gabriela Perozo también completamente en vivo a esta hora para la audiencia de Americano Media. Algo importante que les quería comentar para que ustedes vean, queridos seguidores de Americano, la influencia del presidente Trump en torno a lo que es la política del Partido Republicano, los candidatos, los precandidatos, la tremenda influencia que tienen los votantes, el número 45. Y es que ayer perdió la primaria una candidata que había votado a favor del juicio político al presidente Trump, fue derrotada en primaria anoche, este martes, como ustedes saben perfectamente porque ustedes escuchan americano y ven americano, se celebraron primarias en Vermont, en Wisconsin, en Minnesota, en Connecticut y en Washington, donde esa congresista Jaime Herrera Belcher, quien votó por el juicio político a Trump, cayó ante Joe Pence, el candidato apoyado por el expresidente. Es decir, la congresista que se había sumado al grupo de republicanos que habían pedido ese juicio político al expresidente Trump, perdió las primarias anoche y le ganó nada más y nada menos que Joe Pence, el candidato que competía con ella y que es el que estaba apoyado precisamente por el presidente Trump. Dicho esto, queridos amigos oyentes, tengo detalles de esas primarias en estos cuatro estados donde los candidatos de Trump, todos salieron airosos y también salió airosa una cuestionadísima congresista demócrata, Ilhan Omar, que ha superado la primaria contra un candidato demócrata de centro, allí en Minnesota, pues se impuso Ilhan Omar, una de las congresistas del esquad izquierdista extremo del partido demócrata en Washington. Vamos a hacer una breve pausa, mis queridos seguidores de Americano, gracias por escribirme, estamos conectados con ustedes, por supuesto, por las redes sociales, los estoy viendo, los estoy leyendo, gracias por estar con nosotros. Hacemos esta brevísima pausa en Americano y regresamos con muchísimo más. Al regreso vamos a tener a una abogada y analista política muy reconocida, que conoce muy bien el teji-manegi de la política en los Estados Unidos, para que nos cuente qué va a pasar aquí con la historia del presidente Trump. Y más adelante, más adelante en el programa, nos vamos a ir a Arizona, a la frontera sur de los Estados Unidos, donde manda el crimen organizado. Nos lo va a contar un candidato al Congreso Federal que está allá listo para darnos detalles de todo lo que está pasando, porque adivinen ustedes qué, mis queridos amigos oyentes de Americano, Joe Biden ha decidido ponerle fin al programa migratorio Quédate en México. Recuerden que el mismo presidente de México le dijo a Biden, no, no, mantén, quédate en México, con el control de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Bueno, ya el gobierno de Joe Biden ha dicho que no, que eso ellos van a levantar el Quédate en México y que lo van a hacer rápidamente y según ellos de manera ordenada. Nada está ordenado en la frontera sur de los Estados Unidos, queridos amigos oyentes, por ahí está entrando en los Estados Unidos cualquier animal de pezuña larga, buenos, malos, malos, irregulares, y con todos ellos entrando miles de miles de kilos de fentanilo que están matando en este país a una persona cada cinco minutos por sobredosis de drogas vinculadas al fentanilo. Esa es la realidad. El tráfico de niños en su poder momento, el tráfico de mujeres en su peor momento, la inmigración ilegal entrando de puertas abiertas a este país, no sabemos quiénes están entrando en los Estados Unidos, entran a los Estados Unidos, le dan una medida de presentación en un tribunal y se pierden, hay más de 800 mil que le dieron medida y no sabemos dónde están porque no se presentaron en los tribunales. Así está este país con Joe Biden. Ya regresamos. Completamente en vivo, yo soy Lourdes Julieta, acompañándolos hoy en este espacio informativo y estamos tratando de entender la situación del presidente Trump que en las últimas horas es noticia nacional y mundial, cortesía pues de este allanamiento ocurrido a su residencia privada. Hoy vuelve a hacer noticia también el presidente por aquella información que les decía que hay una investigación civil contra el manejo de sus empresas. Se presentó esta mañana en la Fiscalía General de Nueva York donde se acogió a la quinta enmienda pues para no dar ningún tipo de declaración. A esta hora conecto con la abogada y analista política Marily Cancio. Marily, qué bueno saludarte y más conversar contigo en estos momentos en que la situación política en los Estados Unidos está bastante revuelta. Bienvenida a Marily Cancio. Muy buenos días Lourdes, un gusto estar contigo y con tu audiencia que sé que cada día está creciendo más, pero también es un triste día de estar hablando de este tema, de algo que jamás no había ocurrido antes, de que quieran entrar en la casa de un expresidente. Eso escuchamos que ocurren en otros países, pero jamás en Estados Unidos. Y un firmó la orden de que podían entrar en la residencia del presidente, él y su familia no se encontraban ahí, no hemos visto todavía exactamente lo que estaban buscando, supuestamente eran algunos papeles, documentos de su presidencia que los archivos nacionales estaban reclamando y el presidente Biden dice que no tenía ningún conocimiento, nadie ha dicho nada, nos ha hablado del tema públicamente, sumamente raro lo que está pasando. Y eso, yo creo que lo que vimos inmediatamente después de eso, es que el presidente Trump lanzó como un anuncio de campaña, muy bien hecho, que debía ya haber estado listo, pero no ha anunciado que se va a postular, pero sí vemos que todos los republicanos, hasta el vicepresidente Pence, todos se han unido para decir que esto es una barbaridad. Claro que nadie está por encima de la ley y si alguien me cumple, todos pueden ser condenados, pero en este caso, de que entren de esa manera en la residencia de un expresidente americano es algo inédito. Bien, y déjame decirte, Marilyn, que todo el procedimiento ha estado verdaderamente viciado, ¿no? El FBI ejecuta este allanamiento el lunes por la noche en Mar-a-Lago, en la residencia del presidente. El martes los abogados de Trump dijeron que el FBI se llevó de la casa otras 12 cajas de archivos que no fueron devueltos a los archivos nacionales. Dijeron que 15 cajas, recuerdas, en febrero, los archivos nacionales dijeron que habían recuperado 15 cajas de la presidencia que habían sido ya recuperadas de Mar-a-Lago. Es decir, el presidente estaba colaborando con todo este tema y entregando todo este material, lo que entonces uno se pregunta, la gran interrogante es por qué hacer este procedimiento. Y algo que está en el ambiente, Marilyn, es que esto no es más que medidas de orden político. El presidente del CIPAC, la reunión conservadora más importante de los Estados Unidos, obtuvo en una encuesta de Americano Media donde votaban hispanos, obtuvo el 81% de la preferencia de los hispanos para ser candidato a las elecciones presidenciales en 2024. En la encuesta que contijeron, Marilyn, dentro de los participantes del CIPAC en Dallas, 99% dijeron que querían que fuera el presidente Donald Trump el nominado. Se ha especulado mucho sobre ese anuncio de la nominación del expresidente Trump y se pensaba que lo iba a hacer después de las elecciones de medio término, que es cuando más o menos tradicionalmente este tipo de cosas ocurren. Pero algo que está sucediendo, Marilyn, y tú como abogada, no sé si tienes esa percepción, es que el ciudadano de a pie, el público en general, como les decimos, tiene la percepción en este momento de que esto es una cacería de brujas contra el presidente Trump por el terror que tienen los progresistas, los demócratas, de que efectivamente el nominado presidencial sea Donald Trump y The 45 se convierta en 47. ¿Cómo lo ves tú? 100% de acuerdo, Lourdes. Yo creo que los demócratas están en pánico y en estos momentos están desesperados y están tomando medidas que no hacen ningún sentido. Sabemos que la aprobación del presidente Biden en un menos del 30% es algo que tienen los demócratas todos muy mal y vemos que el presidente Trump sigue siendo muy popular dentro del partido republicano. Es un candidato fuerte si se postulara. Es algo que no creo que lo iba a hacer hasta después de noviembre de este año, que estamos cerquita de eso también. Estamos a tres meses de las elecciones de este noviembre. Pero lo que hicieron en entrar en la casa del presidente creo que fue muy mal visto, muy mal hecho, porque si estaban buscando documentos y él estaba cooperando, no había por qué hacer eso. Y peor, parece que habían abogados del presidente que estaban en Mar-a-Lago y le dijeron que no podían estar presentes cuando ellos estaban haciendo sus búsquedas. Entonces no sabemos qué se llevaron, no sabemos qué van a encontrar después. Pero en este país la ley debería ser ciega a las personas. Todo el mundo debería ser tratado igual. Pero sabemos cómo los demócratas sí son tratados completamente distintos. La forma de... ...representó a los empleados, a Jeffrey Epstein, este difunto pedófilo internacional, Jeffrey Epstein con conexiones importantes con el crimen organizado, la trata de menores, etc. Y evidentemente los abogados, ese es su trabajo, vamos a aclarar ese punto. Pero el punto fundamental aquí es que era donante de la campaña de Obama y que tiene antecedentes por perjurio. Es el juez que ordenó el ayuntamiento de la residencia privada del presidente Trump. Pero aquí la gran pregunta, Marili, es que se hace el ciudadano de a pie, es, bueno, si esto se lo hacen al presidente Trump, que queda para Pedrito González, para Cristina Rodríguez o para María, qué sé yo, Pérez en los Estados Unidos, ¿no? Porque si hay algo que ha mantenido la fortaleza en los Estados Unidos, es precisamente sus instituciones que estaban funcionando engrasadamente según, bueno, sus obligaciones, ¿no? Entonces hay una percepción de que la justicia en Estados Unidos, esta administración de Biden por esta cacería política contra el presidente Trump está totalmente politizada y eso debilita la institución de justicia. Marilín, tú que eres abogada, ¿cómo lo ves? Completamente debilita el sistema de justicia o la percepción del público a eso. Sabemos que bajo la administración de Obama ante Trump, el fisco americano conocido por las siglas en inglés de IRS, en inglés, estaban viendo atrás de muchos grupos republicanos. Lo negaron en esa época, pero fue verificado. Y qué vemos en esta semana cuando pasa ese proyecto de ley para combatir inflación, que es una gran burla. Están criando una deuda enorme, pero están aplicando 80 mil millones de dólares para contratar 87 mil más trabajadores para ese IRS. ¿Y contra quién van a ir? ¿Contra los 900 billonarios de este país? No lo creo. Es contra personas como tú y yo, el pueblo americano. No contrataron a nadie más para la frontera, no contrataron más policías, no contrataron a ningún agente de inmigración, porque sí tenemos un gran problema de inmigración en este país, pero los demócratas no contrataron a nadie más para que estuviera ayudando a resolver el gran problema que existe con atraso en el departamento de inmigración. Pero 87 mil nuevos empleados para el fisco americano, explícame eso, yo no lo entiendo, ¿por qué van a ir entonces contra todas las personas de aquí para buscar más dinero? Debían buscar otras formas, pero no es un mensaje muy raro, ¿no? Que es como quieren pelear contra la ciudadanía. Esta administración es como está peleando contra nosotros los americanos. Y estamos hablando del presidente más impopular en la historia de los Estados Unidos, la administración más impopular, donde el 78% de los mismos demócratas dicen que este país va por mal camino. Y el 85% de los estadounidenses decimos que este país va por muy mal camino. Ahora, cuando tú hablabas del 87 mil nuevos funcionarios, Marilyn, para la IRS, significan 87 mil. Si tú juntas a Homeland Security, el FBI y la DEA no suman 87 mil efectivos. Esto se trata de una manera también de aterrorizar a Juanito Pérez, a María González, a los ciudadanos de a pie de este país, a ti, a mí y a cualquiera sobre el tema de los impuestos para hacernos pagar más, para ver qué hay. No a cualquiera, no a cualquiera Lourdes, pero acuérdate que hay muchas personas que entran aquí y están trabajando para abajo de la mesa y no pagan ningún tipo de impuestos. Esas personas no tienen nada que preocuparse. Estas son las personas que están dejando entrar como si fuera por su casa, por la frontera, y no es solo esas personas que están entrando, son terroristas, son horribles de que si tienen dinero y van a dejarse el dinero, piensen que su prioridad es contratar a personas para ese departamento del gobierno y no para, de verdad, ayudar a las personas, porque los agentes de fronteras necesitan ayuda. El departamento de inmigración de este país le faltan empleados y nosotros que queremos ayudar a los inmigrantes a entrar legalmente, ¿cómo los vamos a ayudar si no hay suficientes personas que los puedan ayudar? Pero sí, vamos a cobrarle más impuestos a las personas o vamos a ir atrás de todo el mundo a hacerle la vida imposible. Una gran preocupación. Y muchas personas se van a callar y van a tener miedo y no van a querer ni siquiera hablar, decir no, porque no quiero que se enfoquen en mí y yo mejor me mantengo callado. Ahora, te quería hacer otra pregunta. El presidente Trump estuvo esta mañana tempranito en la Fiscalía General de Nueva York y se acató la quinta enmienda de la Constitución para no, entiendo que eso se hace para no autoincriminarse, en un caso, una investigación que lleva, una investigación civil, hay que decirlo, dirigida por Letita James, no necesita presentación a esta fiscal que trata de involucrar y que acusa a la compañía de Trump de tergiversar el valor de sus activos, engañando a prestamistas, a las autoridades fiscales, es decir, un caso de fraude que estaría llevando la Fiscalía General de Nueva York, que se suma casualmente en este momento, Marili, a la ecuación de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué significa que una persona acate la quinta enmienda y esta decisión del presidente Trump en una investigación civil? ¿Qué quiere decir desde el punto de vista legal? Gracias a Dios que en este país todos somos considerados inocentes hasta que nos prueben culpables. Y una persona que es acusada no tiene que decir nada que pueda autoincriminarse y tienen el derecho de estar bajo esa protección de que no tienen que dar una contestación. Eso es un derecho otorgado al pueblo americano y es algo que muchas personas lo hacen. Entonces, él está haciendo algo completamente legal bajo la ley y lo que estamos viendo es que están buscando cualquier razón. Yo creo que si él cruza la calle en el lado equivocado van a parar. Están buscando cualquier cosa para que él no se postule en 2024. Porque saben que si se postula, le gana. Trump en el 2021 y que cayó ante Joe Kent, quien era el candidato precisamente apoyado por Trump. Y así estamos viendo estas elecciones primarias que se celebraron ayer en Vermont, en Wisconsin, en Minnesota, en Connecticut, en Washington. Y bueno, allí los candidatos favorecidos por el respaldo del presidente Trump se impusieron en estas elecciones primarias, lo que además nos hace pensar, Marili, la influencia que continúa teniendo el presidente en los votantes norteamericanos. Sin duda, tiene mucha influencia, lo escuchan, lo respetan, y esas personas dicen que lo que está pasando no parece justo. Es como una injusticia lo que le están haciendo al presidente Trump. Porque estábamos mucho mejor hace cuatro, cuando él era presidente. Sí, hace dos años y medio. Yo lo tengo contadito. Murieron más personas de la pandemia del COVID después que Biden ocupó la presidencia que cuando estábamos en el medio de todo antes de la vacuna. Entonces, los medios, por eso existen ustedes ahora, pero muchos de los grandes medios nacionales no hablan del tema, protegen al presidente Biden, a los demócratas, y tienen una idea muy diferente para el futuro de este país. Bueno, tenemos elecciones en noviembre, te quito un minuto más, tenemos elecciones de medio tiempo en noviembre. Yo no sé si tú lo ves de esta manera, Marilín, pero yo creo que el ciudadano de a pie, te lo dicen las encuestas, pero también te lo dicen cuando tú vas al supermercado y ves que seis patas de pollo de cuatro dólares están en once, que tres costillas de cochino de cuatro dólares pasaron a doce o a quince, cuando vas a comprar arroz y pasaste de tres cincuenta a siete, ocho, nueve, diez y once dólares por un kilito de arroz, cuando tu familia ha tenido que decidir que no pueden comer carne toda la semana, tres, cuatro veces por semana, y te estás sustituyéndola por granos para tener la proteína porque no lo puedes pagar. Cuando ahora los niños tienen que regresar a la escuela y nos está costando seiscientos treinta dólares más por niño, poderlos mandar a la escuela pública, entre uniformes, cuadernos, todo lo que es la mochila, todas las cosas que necesitan para el regreso de escuela. ¿Con qué se sienta la cucaracha, Marily Cancio? No existe aquí nuestra gente, nuestros hispanos, el ciudadano de a pie está luchando por llegar a quince y treinta para poder pagar las cuentas. Esa es la realidad de este país con esta administración de Joe Biden, con esta inflación que tenemos en este país, la mayor en cuarenta años, con estos altísimos niveles de criminalidad, donde nuestros barrios más pobres, las madres están aterrorizadas dentro de su propia casa, de que en una banda criminal, una bala perdida le pueda matar un hijo, como sucede en este país a cada rato. Esta es una situación donde tenemos una frontera completamente abierta, donde en este país está entrando cualquier animal de pezuña larga y afilada, llámese droga, tráfico de niños, crimen organizado en general, que por cierto ya nos vamos a ir para allá, pero Marily yo creo que todo eso suma a la hora de ella votar mucho más que el allanamiento del presidente, de la residencia del presidente Biden. La gente está cansada, harta de esta administración. Lourdes completamente te doy la razón y lo vamos a ver en las urnas este noviembre y en dos años. Y ahora lo que podemos hacer es tratar de recuperar la mayoría en el Senado, en el Congreso americano, y en dos años más la presidencia, pero de la forma que van, están yendo de mal a peor los demócratas. Y yo le deseo a lo mejor al presidente Biden que tenga mucha salud y que dure por lo menos hasta el 2024, porque peor todavía sería si Kamala Harris es nuestra presidenta en este país, con ideas aún más liberales, más izquierdistas, que fue considerada la senadora más de izquierda del Senado americano antes de ser vicepresidente. Entonces las cosas pueden ser peor, uno tiene que mantenerse positivo, pero las personas que más se están sufriendo son las personas de la clase media y la clase baja, especialmente la clase baja trabajadora que se gana su pequeño sueldo por hora que están teniendo que trabajar más, los retirados, lo que le están haciendo a las personas que reciben el Medicare, que es el plan de salud de personas de más de 65 años. Esas personas van a suprimar, le dijeron, no, ahora vamos a limitar lo que tú pagas por medicina a $2,000 dólares por año. Eso no empieza hasta el 2025. Los están engañando, los están reduciendo lo que se ponía en este sistema de Medicare. Gracias a Dios que tenemos buenos senadores republicanos como Rick Scott, Marco Rubio, que sí saben lo que está pasando. El problema de China con Taiwán, Rusia con las cosas que no pasaron bajo el presidente Trump. Yo estaba 100 veces más protegida y me sentía segura cuando teníamos a Trump como presidente que en este momento que no sabemos lo que va a pasar. Y entonces, cuando hablan de la inflación y dicen, bueno, la inflación bajó, 9.1 ahora es 8.6. Pero sabes que las comidas, el supermercado, 15%, cosas como la carne, eso 40%. Los sueldos no alcanzan y las personas lo sienten y lo saben. Marili Cancio, gracias por acompañarme. Te mando un gran abrazo. Qué lujo poderte tener en Americano Media. Como siempre, Marili Cancio, experta, abogada. Además de eso, ella es una extraordinaria analista política, gran amiga de Americano. Gracias, Marili. Vamos a hacer una pausa en el programa. Ya regreso. Nos vamos a ir con un superduro, un superduro, Luis Pozzolo. Él está aspirando al Congreso Federal por el Distrito 7 en Arizona. Y lo que ese hombre cuenta de lo que es la realidad de la frontera sur de los Estados Unidos, agárrense de la silla. O de donde ustedes estén, si me están escuchando, manejando. Donde ustedes estén, agárrense, agárrense. ¿Por qué? Porque lo que tiene que decir este candidato al Congreso Federal sobre lo que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos es espeluznante. Ya venimos con Luis Pozzolo desde Arizona. Yo soy Lourdes Julieta. No se separe de la señal de América. Presidente Joe Biden, la administración de Joe Biden anunció este lunes que el final del programa migratorio conocido como Quédate en México, que había sido por supuesto una iniciativa del No. 45, posiblemente No. 47, Donald Trump. Ese programa migratorio Quédate en México le anunciaron que se iba a terminar el lunes. Pero además dijeron que lo van a hacer de manera ordenada, como si en este país en este momento hubiera algo de manera ordenada. Pero ustedes saben lo que eso significa. Eso significa el regreso de cientos de miles de solicitantes de asilo enviados al otro lado de la frontera a esperar la resolución de sus casos. Ese era el programa Quédate en México. Bueno, Biden dice no. Vénganse para acá. Entren por la frontera sur que aquí los vamos a recibir. Me conecto a esta hora con un duro. Un duro que está allí en la frontera, que conoce lo que está pasando allí. Él es candidato. Nada más y nada menos. Escúcheme en Arizona, Distrito 7. Atención, Luis Pozzolo, candidato al Congreso por el Distrito 7. El que está denunciando y encarando esa situación en la frontera sur. Bienvenido, candidato. Qué bueno tenerlo en americano. Les saluda Lourdes Juvieta. Hey, Lourdes. Un gusto estar en tu programa, como siempre. Bueno, pues fíjense que recordamos, ¿no? Este programa migratorio del presidente Trump, Quédate en México. Y ahora, pues, la administración de Biden nos dicen que no, que ya, que va a permitir el regreso de estas miles de solicitantes de asilo que habían estado esperando del otro lado de la frontera la resolución de sus casos. ¿Qué le parece a usted esta decisión de la administración de Biden? Bueno, por supuesto, esto para la gente que vive en la frontera. Para la gente que recorre la frontera, como en mi caso, la presidencia de niños se ha aumentado por un mil por ciento. Como digo, yo te mostré varios videos de lo que grabamos nosotros personalmente, para poderle mostrar a otra gente que nos está cerca de la frontera. Es impresionante. No solo voltearon el... Quédate en México. Yo hablo con la patrulla fronteriza. Le digo, ¿para qué postean en YouTube, en Facebook, perdón, todas las veces que ustedes están agarrando un grupo? Si ese grupo, literalmente, en menos de 24 horas va a ser liberado en territorio americano. Y le van a preguntar, ¿a dónde quiere? ¿Quiere volar a Carolina del Norte? Acá lo ponemos en un avión y lo volamos en Carolina del Norte con dinero del contribuyente. No solamente eso. Voltearon el programa, el convenio que tenía el presidente Bukele con el presidente Trump en El Salvador, para que los centroamericanos, cuando pedían asilo político de los países centroamericanos, estuvieran en El Salvador hasta que ese asilo político fuera aprobado. Bueno, entonces, digo, el influjo va a ser grandísimo. Se habla que en las casas La Esperanza, que se llama, que son grupos radicales de izquierda que tienen estos albergues del lado mexicano, las casas La Esperanza dicen que están hablando de 100, 150 mil personas que están esperando para entrar a Estados Unidos ahora. Ahora, candidato, usted que está allí, que parte de ese Distrito 7, del cual usted quiere ser congresista federal y representarlos, tiene grandes retos desde el punto de vista de lo que es crimen organizado. Estamos hablando, atención con esto, amigos oyentes americanos, piensen esto. La persona contra la que está operando, por solo, es un demócrata, que tiene más de 20 años en el cargo. Yo siempre le digo aquí a los candidatos que están americanos, por favor, cuando ganen, pónganle límite a los términos políticos en este país. No puede ser que sigamos teniendo congresista, el cargo que sea, veintipico de años sentado allí viviendo de la política. Eso hay que solucionarlo. Yo creo, y creo en mi opinión, que somos muchos los que estamos de acuerdo que hay que ponerle términos a la administración pública. Pero dicho esto, usted allí, pese a que hay una persona veintipico de años representando ese Distrito 7, un demócrata, muy cuestionado, por cierto. Ese distrito tiene grandes retos en materia de seguridad, de tráfico humano y de drogas. Descríbanos un poco, por favor, candidato Luis Pocholes, ¿cuáles son esos grandes retos del Distrito 7? Bueno, indudablemente el principal reto que tenemos, digo, aparte de la desocupación y la falta de empleo, es el borde. 82% del borde de Arizona con México están en el Distrito 7, para el cual estoy corriendo al Congreso. Todos los puertos de entrada de México a Arizona están en el Distrito 7. Y tenemos la organización criminal más poderosa del mundo del otro lado de esa pared que construyó el presidente Trump, que es el cartel de Sinaloa. Entonces, para esa gente que piensa que esto es una inmigración en donde Juancito decide en México, en El Salvador, que voy a caminar dentro de América y llevo a América y la patrícula fronteriza te transporta, es real. Nadie pasa del lado mexicano al lado americano sin pagar su cuota a los carteles. Los carteles controlan nuestra frontera, no solamente el flujo de drogas, sino el flujo de personas y de niños. Y están cobrando precios abismales. Hace prácticamente seis semanas atrás encontramos en el desierto dos personas que estaban deshidratadas, venían de Guatemala. ¿De cuánto pagaron? 9 mil dólares cada uno. Claro, ese trasiego de inmigrantes es parte de cómo opera el crimen organizado en la frontera sur de los Estados Unidos. Estamos hablando del trato de niños, en la trata de órganos, amigos seguidores de Americano, trata de órganos, tráfico de órganos, trata de mujeres, prostitución, drogas. O sea, el crimen organizado, y eso es lo que nos dice este valiente candidato al Congreso Federal del otro lado de la frontera de Arizona, Estado de la Unión Americana, manda el cártel de Sinaloa, la organización criminal más importante, más grande y más bien estructurada en el mundo. Ahora, congresista, en el caso de lo que es la inmigración, ¿qué tan impactado está el distrito que usted quiere representar? Bueno, prácticamente estamos hablando de que entre un millón y un millón y medio de personas han pasado solamente en Arizona, por las zonas que son más traficadas. En este momento la zona más traficada, la zona más traficada en Arizona es Yuma, el número 6 a nivel de toda la frontera. Es la parte que han usado más, o sea, Yuma está con la frontera con California y con México, esa es la zona que están usando más para cruzar y la zona más accesible. Después hay otras zonas, como es la zona que es lo que se llama de Cartel Trail, en donde están pasando toda la droga, donde están pasando gente que tiene riesgo criminal. Eso es prácticamente, son cinco días caminando a través de las montañas para llegar de la frontera, del sur de Arivaca, el sur del Sassabi, al sur de Tucson. Entonces, por esa área están pasando la gente que no quieren ser detectada, donde casi no tenemos presencia de la patrulla fronteriza. Si tú vas, son cientos de acres que están prácticamente, el National Forest, que están prácticamente, podrás ver una o dos camionetas del borde de patrón, pero tiene 150 o 100 cartel trails, o sea, caminos que usan los carteles para traficar no solamente humanos y drogas, pero tienen que entender la gente que el tráfico humano en estos momentos tal vez le esté dando más dinero que el tráfico de drogas, porque la droga puede ser incautada y pierden esa carga, pero cuando tú detienes a un inmigrante, digo, si lo mandas para atrás lo pueden volver a mandar, y si lo detienen y lo sueltan, ellos agarran su paga de 5 a 9 mil dólares, que es lo que están cobrando. Entonces, en estos momentos, el tráfico humano, el presidente Biden, está colaborando con los carteles para que los carteles se hagan más millonarios, tengan más dinero, tengan más recursos, y en estos momentos tienen más armamento y más personal que la propia patrulla fronteriza. Y la administración de Biden decide contratar 87 mil nuevos agentes para el IRS, pero la patrulla fronteriza es, por supuesto, no tiene suficientes hombres ni está armada y, digamos, sí, efectivamente armada de la manera que debería estar para poder enfrentar estos carteles criminales. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Candidato al Congreso Federal por el Distrito 7 de Arizona, Luis Pozzolo. Me queda dos minutos. Durante la administración, usted tiene 20 y pico de años viviendo allí. Durante la administración del presidente Trump, ¿cuál era la situación? ¿La situación era más controlada? Por favor, explíquenos brevemente en estos dos minutos finales. Bueno, porque el presidente de la edad de México, aquí nos va construyendo la pared también, y teníamos más patrulla fronteriza. Del momento que Biden ganó, perdimos 20% de la patrulla fronteriza, de las 40 academias que teníamos para generar agentes, solamente quedan 13, y el 30% de los agentes que quedaron en la patrulla fronteriza, fueron movidos dentro de oficinas para escribir papeles y llenar aplicaciones de asilo político. Entonces, prácticamente perdimos el 50% de la fuerza del bordo de patrulla. Muchísimas gracias, candidato. Luis Pozzolo, Distrito 7 en Arizona. Atención. Ustedes quieren escuchar lo que este candidato nos dice, por supuesto, en Americano Media. Se me acaba el tiempo, pero no se separen de nuestra señal, porque nosotros continuamos conectados con todos ustedes, completamente en vivo, transmitiendo para toda nuestra inmensa audiencia de Americano Media. Yo soy Lourdes Julieta, me despido. Gracias por la sintonía. Continúen en Americano.